Es realmente impactante y observen ustedes el desarrollo de la acción con la enorme suerte para el muy buen competidor cordobés que no huele el caballo sobre el parabrisas, rompe la parte delantera, esta es la cámara on board, la cámara de arriba del auto que marca lo que sucedía en el momento, pudo controlarlo debido a su pericia mecánica, pudo arreglarlo y llegó al parque cerrado solamente perdió 27 segundos, totalmente tenía problemas con un fusible y debería abandonar la carrera en definitiva ganada por Nicolás Madero Impactante realmente lo que...